No la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas. Mariana Carvajal, como todos los miércoles, con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo andan? Muy bien. Tenés un tema interesantísimo. Sí, mirá, vamos a hacer un poquito de historia. En agosto, el 24 de agosto, Emma, una adolescente de 15 años de la localidad de Long Shams, en el partido de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense, se suicidó en su habitación cuando su mamá salió a hacer compras. ¿Qué había pasado? El día anterior, un compañero de colegio de 14 años había viralizado en redes sociales, sin su consentimiento, un video que la mostraba manteniendo relaciones sexuales con él. Tremendo caso, ¿no? Uno dice un adolescente de 15 años, otro adolescente de 14, esta situación de la viralización de videos con imágenes íntimas, que está sucediendo, que está pasando. Incluso ahora fraguados por la inteligencia artificial. También, exactamente. Si no, puede poner a una chica en una situación... La cara y un cuerpo desnudo. Sí, y allí va. Bueno, ayer la mamá de Emma, Laura Sánchez, estuvo en el auditorio de la Cámara de Diputados, donde se presentaron dos proyectos para penalizar distintas formas de violencia digital, que viene impulsando Mónica Macha, de Unión por Todos, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados. Y la mamá estaba en el público, la mamá de Emma, y pidió hablar, y esto... Vamos a pasar a una partecita de lo que ella decía. Es tan importante la educación, porque educar es prevenir. Tenemos que educar, sí. En las escuelas estamos, pero, años luz de lo que realmente está pasando ahora. Quedamos como en la época de las cavernas, los maestros, los profesores, no por falta de voluntad en algunos casos, sino porque no hay información. Yo, como madre, ni siquiera sabía de todo este mundo. Hoy, como madre, me estoy sumando a esta lucha y voy a ser parte de esto por Emma, por la memoria de Emma, y para que no haya menos, para que no llamas Emma. Bueno, terrible, ¿no? Que parte el alma, la verdad que escucharla, que es esperante. Porque, ¿sabes qué? A la mamá la llaman del colegio. ¿Y qué se planteó ayer? Ayer estaban representantes de Amnistía Internacional, de Gentic, que es una organización que viene trabajando en esta temática, de Estado Olimpia Coral Melo, que es una activista mexicana, que fue quien empezó a impulsar legislación para sancionar y educar también, porque no es solo la sanción, sino también la educación en torno a esto, desde México, a partir de vivir ella misma. Y en ese contexto se presentaron un par de proyectos. Pero lo que se planteó ayer es que no hay protocolos en las escuelas frente a estas situaciones. A la mamá la llaman del colegio y le dicen, bueno, queremos avisarle que se viralizó entre los compañeros un video con imágenes íntimas. Y la mamá, claro, ella cuenta, contó en entrevistas, no dimensionó qué podía hacer. Llegó del colegio, ella venía de trabajar, la hija a la casa, después no le quiso sacar el tema porque pensó que le daba vergüenza. Más estaba enojada, contó con que hubiese invitado a un chico que ya no conocía la casa, ¿no? Y al día siguiente esta chica se suicida. Pero tampoco hubo desde el colegio un abordaje un poco más contenedor frente a esta situación, sino, bueno, largaron el tema. Ayer, en este contexto, habló la mamá de Ema, los proyectos, y surgió esta necesidad de, bueno, protocolos en los colegios. Se estaban presentando dos proyectos que vienen a penalizar distintas conductas que están sucediendo de violencia digital que no tienen castigo. Hay algunas contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, en resistencia, como es, por ejemplo, el delito de suplantación de identidad, que se utiliza mucho, o lo estamos viendo, en las estafas, ¿no? En las estafas económicas, ¿viste? Que te sacan un crédito a tu nombre, por ejemplo, entre otras variantes. Y también el hostigamiento digital que tiene distintas figuras, ¿no? Una de ellas, lo hemos escuchado este año mucho, el doxeo, ¿no? El doxing, que es esto que difunden datos tuyos, personales, o la dirección, y después se te aparece gente en tu casa. Y todo esto no tiene hoy castigo, no hay forma. Entonces, bueno, Mónica Macha, junto a otras organizaciones de sobrevivientes de violencia digital, están impulsando esta legislación que viene a completar otro proyecto que ya está hace varios años en la Cámara de Diputados y no avanza, ahora pareciera que se está moviendo en la Comisión de Legislación Penal, que es el llamado Ley Belén. Que justamente lleva el nombre de un agente de la policía que también se quita la vida después de que, embragado, una persona, un varón con el que estaba teniendo un vínculo sexoafectivo, difunde también a modo de extorsión un video y otras imágenes íntimas. Ahí el papá está siendo, de alguna forma, militando para que esto salga adelante. Pero son todas figuras que no están tipificadas en el Código Penal. No está legislado. Hay que laburarlo porque son cosas nuevas, además. Son cosas nuevas y que generan mucho daño, porque aunque es virtual, sabemos que la violencia, aún siendo virtual, es real. Tiene un impacto real en las sobrevivientes. Así que esperemos que la Cámara de Diputados tome este tema y que también las escuelas, porque esto también tiene repercusión en las escuelas, tomen el tema y armen protocolos para que haya una contención necesaria cuando ocurren estos casos. Mariana Carvajal, en la inmensa minoría. 89.9 Radio con Voz Siempre con Voz Periodismo de tu lado